Los 5 mejores dramas en lo que va del 2024 Queen of Tears La Reina de las Lágrimas es un drama coreano que narra la historia de Bak Jung-woo, un abogado, y Hon Ae-in, una poderosa empresaria que se enamoran y cazan. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por eventos misteriosos y conspiraciones dentro del imperio empresarial de Ae-in. La serie explora temas como el poder, la traición y el perdón, con una producción de alta calidad y actuaciones impecables de Kim So-Jun y Kim Hee-won. Está disponible en Netflix y cuenta con 16 episodios. Pero si te gustan más los doramas de venganza y llenos de suspenso, Wonderfeld World es perfecto para ti. Ya que este kidrama nos muestra a la profesora de psicología So-Jun, pierde a su hijo a manos de un grupo de hombres corruptos. Pero la ley no logra hacer justicia y perdonar a los culpables. Ahora la única misión de So-Jun en la vida es vengar a su hijo y castigar a los culpables. Para ayudarla en su misión, se une al misterioso Kwon Seon-jul. Cabe resaltar que los protagonistas de este kidrama son Kim Nam-ho y Cha Eun-woo. Disponible en Disney+. Otro drama lleno de acción es el denominado, una tienda para asesinos. Después de perder a sus padres, Hyun, crece bajo la tutela de su tío Lee. Un día, una llamada telefónica le informa que su tío ya no está allí. Hyun le resulta difícil de creer y regresa a la casa de su tío para descubrir la verdad. Se encuentra con un grupo dispuesto a hacer cualquier cosa para eliminarla. El drama es una adaptación de la novela Saring Hawicio Pinkmol de Kang Hee-yeon. Está disponible en Disney+. Otro drama que sí o sí debe estar en este top es Boda Imposible. Para escapar a la presión familiar, Lee Do-an, el heredero de una familia chaebol, decide por fin casarse, pero, dado sus preferencias sexuales, se tratará de un matrimonio falso. La elegida para ello es una desconocida actriz que ve la oportunidad de interpretar el papel de su vida. El plan podría funcionar, si no fuera por la intromisión del hermano menor de Do-an, Hyun, el cual, incapaz de ser testigo de semejante puesta en escena, trata de sabotearlo por todos los medios. Y cerrando con broche de oro tenemos el drama Cásate con mi esposo. En este cadrama conoces a Kang Hee-won, una mujer que padece cáncer terminal, pero es asesinada por su esposo cuando ella descubre que su marido la engaña con su mejor amiga. Al morir, Hee-won regresa en el tiempo, exactamente 10 años antes de su muerte, por lo que buscará vengarse de ellos y para lograr su plan lo hará con la ayuda de Yu-Hee-Yuk, el director de la empresa donde trabaja. Al retroceder en el tiempo, Hee-won no solo tratará de vengarse de su esposo y mejor amiga, sino que ella también tratará de cambiar su vida para que sea diferente en el futuro. Coméntanos, ¿ya viste todos estos dramas? ¡Suscríbete al canal!